Gracias. Gracias. Entonces, Irene, ¿ponemos aquí dos sillas? Estupendo. Claro. ¿Queréis que haya...? Vale, fabuloso. Muy bien, muy bien. Yo creo que los bolsos quizás mejor abajo, Irene, si lo van a grabar, sí. Dejaré esto por aquí, Marta, porque como van a grabar... Bueno, buenas tardes. Voy a presentar a Alicia Marchand Rivera, que es compañera de nuestro área de Ciencias Clínicas Historiográficas de la Universidad de Málaga. Ella es licenciada en Filología Hispánica, pero doctora en Historia por la Universidad de Málaga. Ella ha completado su formación académica en centros de prestigio, como la Universidad de Harvard en Estados Unidos, la Escuela Normal Superior de Pisa junto a Armando Petrucci, que en el mundo de la paleografía es todo un referente. También en la Universidad de Padua, o también otro centro líder en el mundo de la paleografía y la diplomática, como es l'Ecole de Chartres de París, donde en Francia archiveros, diplomatistas, paleógrafos se forman. Ella es profesora universitaria desde el año 1997 y actualmente es, como decía, profesora titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. No voy a citar, evidentemente ha participado y liderado varios proyectos de investigación y de innovación docente, casi todos orientados, centrados en rescatar el patrimonio epigráfico y documental. Y, bueno, también ha seguido desarrollando su labor investigadora como profesora visitante también en instituciones de Florencia, de Southampton, en el Reino Unido, o también en institutos de estudios medievales de Leeds, también en el Reino Unido. Entre sus líneas de investigación destacan la que es sobre la escritura última, es decir, sobre epigrafía funeraria, diplomática eclesiástica, literatura e historia de la cultura escrita, también historia, tienen bastantes trabajos de historia de las mujeres en conexión también con esa escritura de la cultura escrita, algunos trabajos relacionados también con protocolos notariales, y destaco el de escribanías públicas y notariado, que en parte es el que va a tratar aquí. A esta última línea de investigación pertenecen monografías que encajan muy bien con este título, una de ellas es Los escribanos públicos de Málaga, bajo el reinado de Carlos I, que encaja con el título, decía, o también Gajes del oficio de pluma, escribanos e instrumentos públicos en la Edad Moderna. Bueno, ahora ya le doy paso y va a dar una conferencia titulada Notas para una diplomática notarial en el ámbito mercantil en la corona de Castilla, en el periodo de 1516 y 1556. Muchas gracias, Irene. Con permiso. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un placer estar esta tarde en este solar que nos acoge tan magnífico. Quisiera agradecer en primer lugar a mis compañeros del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid y al profesor Hilario Casado la amabilidad que han tenido de cursar esta invitación para participar en un ciclo tan sugerente, con este título tan atractivo, Días de Otoño, Tardes de Archivo, que este año presenta su sexta edición y está dedicado al poder del saber mercantil. Así que cuando me propusieron participar en este magnífico archivo de la chancillería que nos acoge hoy con una ponencia o una disertación en torno al tema de lo mercantil, pues traté de conciliar o de buscar el origen del análisis en el ámbito de la diplomática notarial. Y así es como ha surgido este pequeño trabajo que pretendo compartir con ustedes esta tarde. En primer lugar, nos vamos a acercar al significado del término mercantil desde el diccionario de autoridades de la Real Academia Española, en concreto en la edición del año 1734. Quizá por mi deformación filológica, pues me encanta la lésicografía, el buscar la significación inicial de las palabras y el considerar también, por qué no, las posibilidades que un diccionario como el de autoridades nos puede ofrecer a la hora de realizar un análisis diplomático frente a algunas carencias que en ocasiones ya dejan entrever los vocabularios internacionales de diplomática al uso. Y así, en esta edición del 1734, el término mercantil se define como lo que toca o pertenece a mercader o mercaderías, aplicándose regularmente a los navíos de comercio. Es decir, ya en la semántica de mercantil está intrínseca la idea del comercio mercantil, básicamente. También mercadería, entiéndase por mercadería, géneros que se venden o compran en lonjas, tiendas, almacenes. Ya tenemos ahí la alusión a la compra, a la venta, como acto civil, también escriturable, presente en los instrumentos públicos de la horquilla, que vamos a analizar, y el sujeto mercader, pues el que trata o comercia con esos géneros vendibles, recibiendo distintos nombres según el tipo de mercadería que se traiga entre manos. Así pues, con este campo semántico y jugando un poquito con las posibilidades que nos ofrece el diccionario de autoridades, pues hemos pasado a escoger una serie de modelos documentales notariales castellanos pertenecientes a esa horquilla cronológica que definía ya la profesora Ruiz Albi y que están vinculados al concepto de lo mercantil. No quiere decir que estos sean todos los que pueden ser o que no podamos descubrir aspectos de lo mercantil en otros instrumentos públicos. Pero, básicamente, el análisis lo vamos a centrar en los documentos o cartas de trueque, la carta de alorría o liberación de esclavos, la carta de poder, la de venta, el instrumento de fletamiento o fletamiento y la carta de constitución de compañía. Teniendo presente también la definición que nos ofrece el diccionario de autoridades sobre el término carta, pensemos que ya en el primer tercio del siglo XVIII, pues reza la entrada léxica, se llamaba antiguamente el instrumento público y aún hoy se conserva en algunas partes. Y diríamos que aún hoy, siglo XXI, pues también esta designación en el ámbito del estudio diplomático, pues sigue estando a la orden del día para referirse a los instrumentos públicos. Los objetivos que nos planteamos a través de este análisis sería congregar o dar a conocer también esta tipología documental de carácter mercantil que generaron las escribanías públicas castellanas durante el reinado de Carlos I y tomando como campo cronológico la horquilla citada y campo geográfico la ciudad de Málaga, que se incorpora a la corona de Castilla en 1487 y, de alguna forma, pues también aglutina un buen exponente de esta documentación notarial de tránsito a la modernidad. Pero todo ello a través de formularios y tratados de literatura notarial del momento para tener también la praxis notarial vista y examinada a la luz de la doctrina que emanaban estos formularios y, posteriormente, los tratados de literatura notarial. Igualmente, en la persecución de este objetivo intentaremos revisar los antecedentes legales de cada modelo documental en lo que se amparaba. No con un detalle exhaustivo, puesto que esto sería la competencia de la historia del derecho, pero sí con una atención particular, por tanto, en cuanto nos puede ayudar a completar esta visión diplomática. Igualmente, se tratará, a la hora de analizar cada modelo documental notarial, de cotejar la doctrina que los distintos formularios y tratados emiten sobre un mismo tipo documental para ver si con ese tránsito de línea diacrónica encontramos notables diferencias o, por el contrario, no tantas. Y, de esta forma, intentar arribar a alguna conclusión acerca de la importancia del método diplomático como una vía de aprendizaje, conocimiento y reconstrucción de la vida civil de la etapa seleccionada. Sería, pues, el resumen del planteamiento de lo que pretendemos conseguir con esta exposición y de cómo lo vamos a hacer. En esta diapositiva, pues, he intentado glosar los principales formularios notariales y también tratados de literatura notarial en el ámbito de la Corona de Castilla. No están todos, pero sí los más significativos. Así, por ejemplo, pues, recordemos algunas leyes del libro IV del Especulo o también, por ejemplo, la tercera partida indispensable para conocer el tránsito y la manera de hacer y de elaborar las actas de los escribanos. El formularium instrumentorum de la catedral de Toledo que parece ser que sirvió para la praxis de un notario de la ciudad de Ávila, cifrado en época de Enrique III. El formulario castellano del siglo XV de los últimos años del reinado de Juan II con un número mayor de fórmulas que el anterior, ya 106, y que también recopilaba algunas fórmulas y modelos de escrituras de Cancillería. Otros significativos, como las notas de escrituras del relator Fernán Díaz de Toledo que fue estudiado por el doctor José Bono, por la doctora Hostos, y otra serie de tratados de literatura notarial que, sin duda alguna, pues, dejan ya entrever la influencia de las notaries, de los maestros boloñeses y de la necesidad de, de alguna manera, refrentar o complementar la escrituración notarial con glosas marginales que cifraban los principales basamentos legales referidos a estos modelos documentales. Y es así como, en la primera mitad del siglo XVI, que supone una continuidad con la tradición medieval, pues, encontramos obras muy ricas, como puede ser la de Juan de Medina y Hernando Díaz de Valdepeñas, la misma obra disputada por el autor y el editor, tuvieron que disputarse el privilegio de edición, el tratado que también corresponde al notario Roque de Huerta. Tras esta etapa de continuidad, pues, se dio un paso cualitativo más en esa segunda mitad del siglo XVI, que, si bien no se corresponde con la documentación que se trata en este trabajo, pues, he considerado conveniente traer la colación por cuanto fueron los principales tratados de literatura notarial que se afamaron durante la plena era moderna, una vez superado el tránsito, y para ver todo el recorrido diacrónico, y entre ellos, citar la obra de Diego de Rivera, escribano público de la ciudad de Granada, o de Gabriel de Monterroso y Alvarado, escribano de la chancillería de Valladolid. Ahí también citamos a otros autores representativos, porque la nómina es amplia, para así desembocar en un siglo XVII, matizado también por tratadistas de literatura notarial con gran interés, y un proceso de simplificación que se produce en el siglo XVIII, derivando luego la práctica notarial en una redacción de mayor pragmatismo, cerrando el círculo y volviendo prácticamente a los inicios, abandonando todos esos oropeles de la herencia de las notarias. Para que tengamos también en nuestra mente las distintas ediciones y la relación bibliográfica de las obras que se van a emplear en el análisis, pues, se han aglutinado los datos en esta diapositiva, y ahí podemos ver la referencia a la edición de Galo Sánchez del formulario Instrumentorum, en publicación seriada, o la edición de Burgos del 1531 para las notas del relator de Díaz de Toledo, la edición salmantina del año 1551 para la recopilación de notas de Roque de Huerta, la vallisoletana de 1539 para la suma de notas copiosas de Juan de Medina, la edición de Granada para la obra de Diego de Rivera, Escrituras y orden de partición del año 1577, y la alcaláína del 1571 para la obra del vallisoletano Gabriel de Monterroso y Alvarado. De igual manera, puesto que hemos establecido en nuestra explicación del análisis que vamos a contemplar estos modelos documentales a la luz de los tratados legales de la época, ofrecemos aquí un resumen sucinto de esa diacronía legal que nos va a acompañar en el análisis. Desde ese fuero juzgo, en la versión romance atribuida al rey Fernando III el Santo, de 1241, pasando también por el fuero viejo de Castilla, en esa redacción correspondiente con el reinado de Pedro I, el fuero real y las partidas, obras alfonsinas, donde de alguna manera se manifestaba el interés por homogeneizar las leyes vigentes en el reino, en el momento y con especial predicamento en la praxis de los escribanos, el ordenamiento de Alcalá, leyes promulgadas con ocasión de las cortes reunidas por Alfonso XI en la ciudad de Lenares en 1348, las consabidas leyes de Toro y así arribando a la nueva recopilación sancionada por Felipe II en 1567 y la desembocadura final de la línea diacrónica en la novísima de principios del siglo XIX. Simplemente para refrescar un poco estos tratados legales que corren paralelos de la mano con los tratados de literatura notarial del momento y con los formularios y de esta manera podemos sostener de ellos una visión de conjunto. Aquí tenemos una imagen del Archivo Histórico Provincial de Málaga, mucho más moderno que el de la ciudad de Valladolid, que he tenido la oportunidad de contemplar su fachada hace poquitos minutos. El Archivo Histórico Provincial lo traemos a colación por ser el contenedor de esta magnífica documentación que nos permite realizarle un análisis propuesto. Es un edificio que se construye a finales de la década de los 90 del siglo XX y a nivel arquitectónico fue un referente nacional e internacional por cuanto se reunían en él una serie de características interesantes que garantizaban las condiciones higrométricas de los fondos y también la posibilidad de evitar inundaciones, etc. Curiosamente, el Archivo Histórico Provincial de la ciudad está emplazado en una pequeña loma en la calzada de la Trinidad, junto al antiguo convento de la Trinidad, que fue el lugar que escogió la reina Isabel la Católica en el asedio de la ciudad en 1487. Así que, bueno, pues parece también una ironía graciosa del destino que en este mismo solar estén custodiados gran parte de los documentos correspondientes a ese proceso de conquista. Glosamos aquí sumariamente las características principales de esta documentación notarial que trabajamos para extraer la esencia de lo mercantil y así diremos que se trata de protocolos notariales con un papel verjurado de origen genovés con unas dimensiones normalizadas, encuadernaciones sencillas de tipo mudéjar que retentemos la oportunidad de ver con una pequeña lacería que coge parte de la cubierta y el lomo, tipo de letra, pues en los documentos iniciales de los años finales de la década de los 80 del siglo XV encontramos una gótica cursiva cortesana que poco a poco va siguiendo en esa primera mitad del siglo XVI el tránsito a las realizaciones ya cursivas o individuales de la erupción de la humanística hasta desembocar en la bastarda española, la horquilla cronológica definida con anterioridad y señalar que se trata de unos protocolos notariales pues muy ordinarios en el sentido que conservan algunos de ellos abecedarios, índices y en muchos casos cuando se trata de modelos documentales muy profusos en la ciudad como es el caso de los fletamientos o los poderes vinculados específicamente al ámbito de lo mercantil se encuentran agrupados por materia, permitiendo así un estudio más sistemático. La tinta esférrica de color negro derivada en ocre por el paso del tiempo y los papeles verjurados intentan vislumbrar algunas filigranas que son las que denotan ese origen genoveste del papel al igual que pasaba en otras plazas meridionales como el caso de la ciudad de Cádiz. Aquí tenemos esa cubierta sencilla que custodia gran parte de los protocolos notariales malagueños de la etapa en el archivo histórico provincial de la ciudad. Aquí tenemos también reproducciones facsimilares de algunos textos índices o abecedarios correspondientes al año 1521 o algunas portadillas como la que se puede ver en el margen derecho de la pantalla en la que reza arrendamientos o algunas anotaciones de pasado al abecedario correspondientes al año 1521 que denotan esa agrupación por materias en el orden interno de los protocolos. Aquí la sistematización o reproducción de algunas filigranas de este papel verjurado, la de la familia mano y flor de cinco pétalos o la familia corazón que remiten al origen genoveste del papel y esta confluencia consecutiva de sistemas escriturarios. La escritura cuya reproducción facsimilar está en el lado izquierdo de la pantalla corresponde al 1488 y la que está en el margen derecho al 1551 pudiéndose ver fácilmente la evolución de los sistemas caligráficos. Bien, pues con todos estos antecedentes y con todas estas herramientas ahora sí que entramos de lleno en el análisis de estos modelos documentales que previamente hemos seleccionado en el ámbito notarial con las coordenadas geográficas y cronológicas ya dichas y que hemos considerado que están vinculados directamente a la esencia del mercantil. Esa compra-venta, intercambio, transferencia de posesión, de dominio, de mercaderías, con sujetos, agentes, etc. Y, de nuevo, extraemos la significación que ofrece el diccionario de autoridades de la edición ya antedicha sobre la carta de trueque o cambio. Es el intercambio de una cosa por otra cosa, falta ahí el inicio de la definición, tomando por ella otra equivalente, transfiriéndose el dominio mutuamente. Esta locución de transferencia del dominio va a ser bastante significativa porque la vamos a ver presente también en otros modelos documentales notariales como será el caso de la venta, lo cual permite combinar el trueque y la venta y el banarlos en esta línea argumental que estamos aquí explicando. Podemos ver sumariamente los antecedentes legales principales que avalan este tipo de modelo documental notarial y estos antecedentes legales señalan algo muy significativo y es que el trueque o el cambio podía deshacerse por todas aquellas causas que invalidaban las ventas y, del mismo modo, se consumaba cuando cada una de las partes tenía lo que la otra le daba. Es decir, se generaban contratos denominados sinalasmáticos por tener ese doble otorgamiento y, del mismo modo, ya las disposiciones legales determinaban que el trueque se deshiciera por las mismas causas que podían invalidar una venta, vinculando estos dos modelos. Los formularios y tratados de literatura notarial del momento reconocieron entre sus páginas la carta de trueque. Por ejemplo, en las notas del relator de Díaz de Toledo aparece designada como carta de trueque y cambio. Roque de Huerta, en su tratado de literatura notarial, sistematiza el trueque y cambio que otorgan dos monasterios y este es el modelo que propone para que se reitera de nuevo lo que decía el relator, la carta de trueque y cambio. Diego de Rivera matiza la redacción objetiva de este modelo documental y, por ejemplo, Gabriel de Monterroso y Alvarado, en su práctica civil y criminal, que de todos los tratados propuestos es, sin duda, el más tenso, el más profesional, pues ya presenta el trueque en relación con el fenómeno del auge comercial y de las letras de cambio. Es decir, pues con una modernidad ya plenamente instalada y, de alguna forma, pues ese antecedente del fenómeno comercial institucionalizado y puesto en valor en una etapa ya de pleno apogeo. Aquí podemos contemplar una reproducción facsimilar de una carta de trueque y cambio que está fechada a 29 de diciembre del año 1521 y es el trueque que realizan Fernando de Llerena y Bartolomé Martínez, ambos vecinos de la ciudad de Málaga. La escritura se corresponde con la escribanía de Juan de Moscoso y vemos en la registra cómo Fernando de Llerena le da a Bartolomé Martínez doscientos maravedís, descenso y tributo perpetuo a pagar sobre una huerta que Fernando le había dado ascenso en Churriana, un actual barrio de la ciudad, antaño población independiente, y Bartolomé Martínez da al tal Fernando de Llerena la tercera parte de media piedra que él tenía en el Molino de Fernando y de sus propios sobrinos en la Torre de los Molinos, actual Torre Molinos. Entonces vemos cómo, en pleno siglo XVI, el fenómeno del trueque o cambio sigue estando latente, como lo haría también en décadas sucesivas, pero sí que tenemos aquí una constancia escrita de su elevación a escritura pública. No es lo más frecuente, es cierto que un trabajo estadístico que se realizó sobre catas en las décadas de esta etapa del reinado de Carlos I, demostraba que no eran numerosas ni abundantes las cartas de trueque y cambio, pero sí que había vecinos de la etapa que decidieron elevarlo a escritura pública y dejar así constancia de esta transacción comercial de la vida civil ordinaria. En segundo lugar, hemos cifrado también vinculada al ámbito de lo mercantil la carta de Alorría o liberación de esclavos. La relación quizá es un poco más tangencial, por tanto en cuanto la carta de Alorría contempla un fenómeno de compraventa previo, de venta de esclavos, que también aparece registrado en los formularios notariales, donde la mercadería, con la óptica social de la época, era lo que es el individuo, esa propia identidad. He considerado significativo traer a colación la carta de liberación de esclavos porque en una de sus vertientes, en concreto en la carta de Alorría por dineros, es aquel instrumento público en el que el esclavo puede comprar su libertad, de nuevo comprar, vender, materializar una transacción, en este caso de algo intangible, inmaterial, vinculado a la propia identidad del individuo. También el diccionario de autoridades nos ofrece soporte, hablando sobre la carta de horro, dice, se llama la escritura de libertad que se da al esclavo y el término aforramiento, la acción de aforrar o dar libertad al esclavo, antecedentes legales que avalan también este tipo de instrumento público, entre ellos las partidas, el fuero juzgo, más adelante la recopilación, y algunas características peculiares relativas al otorgamiento que cifran los tratados de literatura notarial del momento. Por ejemplo, el otorgante, es decir, el que otorgaba la libertad o el aforramiento, debía tener un mínimo de 20 años para proceder a ello, si lo hacía solo o bien con la licencia de su curador. Y el esclavo, para recibir esa libertad o para comprar esa libertad, tenía que tener un mínimo de edad de 17 años, sobre todo en el caso de que hubiera por medio un cobro de bienes del señor. Así pues, son los dos modelos que coexisten en esta etapa, en la carta de liberación de esclavos por gracia, generalmente el otorgante, el señor, el dueño, ahorraba al esclavo por los méritos contraídos en el servicio doméstico, por su cálida humana, por haberse convertido al cristianismo, aunque en muchos casos también se escondía una venta soterrada, una compra-venta soterrada, y en la carta de Alorría por dinero había un señalamiento explícito de la cantidad que el esclavo daba por comprar su libertad. Luego, de nuevo, el concepto de compra-venta, mercantil, intercambio de mercaderías de distinta naturaleza, algunas tan íntimas como esta, en plena primera mitad del siglo XVI. Aquí he traído una reproducción facsimilar de una carta fechada el 17 de septiembre de 1551. Esta no es de aforramiento por dineros, sino por gracia, y en ella Francisco de Verdugo, proveedor de las armadas y vecino de Málaga, concede una carta de Alorría y libertad a Francisca, su esclava blanca, de 40 años de edad. Hay una parte del tenor documental donde se explicita por el buen servicio realizado y por la piedad que manifiesta en lo que sería la práctica del cristianismo. Arribamos así a otro modelo documental estrella en el ámbito del concepto de lo mercantil, diría yo, como sería la carta de poder, quizá por su volivalencia. El diccionario de autoridades nos habla del poder como el instrumento en que alguno da facultad a otro para que el lugar de su persona, y representándola, pueda ejecutar alguna cosa. Los antecedentes legales de la carta de poder los cifra de una manera muy completa, el título 12 de la partida quinta, y desde luego, como modelo de instrumento público, es un referente significativo en todos los formularios notariales y tratados de literatura notarial que venimos citando desde la época bajo medieval hasta la segunda mitad del siglo XVI. Así pues, el formulario instrumentorum de la Catedral de Toledo ofrece poder para que otro ordene testamento, como ejemplo para escrituración pública. Las notas del relator ofrecen modelos de poderes para vender. Juan de Medina ofrece una variedad más amplia y propone un modelo de poder para cobrar, poder para desposar, poder para establecer o formar una compañía, o para tomar ascenso, una propiedad. Mientras que la recopilación de notas de Roque de Huerta da un paso más allá con lo que sería la sustitución del poder. Es decir, si ya el modelo documental notarial del poder implica la sustitución de un individuo por otro a la hora de realizar una transacción o hacer la conscriptio de un acto de la vida civil, la sustitución del poder es un doblete. Gabriel de Monterroso y Alvarado también sistematiza los poderes generales para pleitos, para obligar, y estos modelos también se diversifican y se cifran en concreto en número de 8 en la obra Escrituras y Orden de Partición de Diego de Rivera. Así pues, en el ámbito de la práctica notarial castellana de la ciudad de Málaga de la etapa, podemos decir que los poderes, como en muchas otras ciudades de la Corona de Castilla, son numerosísimos, y sobre todo en una ciudad de naturaleza fronteriza, Congorán, Mazalquivir, una ciudad portuaria donde las transacciones comerciales de todo tipo estaban a la orden del día y donde la imposibilidad de ubicuidad hacía que se delegara en otro individuo para hacer cualquier tipo de transacción, dando origen a este modelo documental polivalente y enormemente rico que nos acerca a todos los entresijos de la intrahistoria del momento. Así vemos aquí, por ejemplo, en esta carta fechada 13 de octubre de 1551, como el mercader Diego de Reina da poder a Ruy López para que en su nombre le cobre a Juan Moreno, que era carreador y vecino de Jaén, aunque natural de Toledo, 21 reales que le debía por tres barras de paño. Es el poder para cobrar que acabamos de visualizar en los tratados de literatura notarial. El texto es de la escribanía de Lázaro Mas y en la plantilla vemos, tras esa notificación universal, un espacio en blanco reservado para que el oficial de Pluma colocara los datos del otorgante y luego ya todas esas cláusulas complementarias al dispositivo cifradas en un tipo de escritura más pausada que, aunque manuscrita, estaba preparada con antelación. Se vislumbra aquí en este texto. Pasamos a examinar la naturaleza de la carta de venta. Igualmente, ya la hemos sacado a consideración al hablar del trueque o cambio. Recordemos que el trueque se invalidaba por las mismas causas que las ventas. Por ventas se entiende el contrato por el cual se transfiere a dominio ajeno alguna cosa propia por el precio pactado. Recordemos que en el trueque o cambio también había una transferencia de dominio, luego la semántica es muy parecida, si bien aquí hay una variable que sería por el precio pactado. El trueque o cambio es el intercambio de una cosa por otra y en la venta hay un precio por la cosa. Es curioso señalar cómo los antecedentes legales que acompañan el desarrollo de este modelo documental notarial prestan especial atención a la ética del proceso de venta. Y así, por ejemplo, las leyes cuarta y quinta del título quinto, de la quinta partida, prohíben vender al tutor, a la albacea, el empleado público, a los funcionarios judiciales y fiscales, abogados y procuradores respecto a aquellos bienes a que afecte el cumplimiento de su misión. Es decir, pues en una etapa en la que ya el funcionariado comienza a institucionalizarse, todo aquello de custodiar o tratar con bienes ajenos, pues daba pie en la práctica a que se pudieran hacer desmanes y por eso ya desde el siglo XIII se regula así y luego ya la primera mitad del siglo XVI se mantiene. Los formularios y tratados de literatura notarial del momento, por supuesto que recogen la carta de venta designada tal cual en el formulario instrumentorum en el bajo periodo medieval, aunque habría que especificar que repiten casi de manera sempiterna modelos de venta de heredades, casas o viñas, haciendo también un retrato de la sociedad del momento y de los principales bienes que se podían comprar o vender en este ámbito urbano. No obstante, las notas del relator de Díaz de Toledo prestan particular atención a la venta de una heredad con licencia del tutor, entrando ya aquí en juego la presencia del menor que requiere de la licencia del tutor para proceder a la venta de un bien, remitiéndonos también a ecos de otros modelos documentales notariales como la tutela, la curatela. O pensemos, por ejemplo, en el tratado de Roque de Huerta que sin ir más lejos propone un modelo de venta de esclavos. Luego creo que no estábamos tan desacertados sin traer la carta de Alorría a colación con el concepto de lo mercantil. Propone también un modelo de venta efectuada por parte de un clérigo como otorgante y la venta de la mujer sola con licencia del marido, proponiéndonos también un universo que en mi opinión queda por explorar que sería el papel de la mujer, un papel negado, pues no podía ser otorgante per se, pero sí subliminal a lo largo de toda esta producción documental notarial del período moderno. Juan de Medina, en la suma de notas copiosas, ofrece un modelo diverso al proponer un ejemplo de cómo se hace la escrituración de una venta de lanas o una carta de venta de censo. Así pues, como vemos, uno de los procedimientos estrella del ámbito mercantil tiene aquí correlato en el mundo legal, en el mundo de los formularios notariales y desde luego, pues conexión con otros elementos del grupo como sería la carta de trueque que ya hemos comentado. Y lo ejemplificamos con esta escritura del 2 de octubre de 1541 perteneciente a la escribanía de Cristóbal Arias en la que Damián de Linares vende a Cristóbal de Castañeda, herrero de profesión, cien arrobas de vino en nueve tinajas que tenía en la bodega de su venta, venta que estaba situada en el término de la ciudad de Málaga. Vemos también, aunque la reproducción facsimilar no es la mejor, cómo se sucedían estas matrices en los protocolos notariales de la época que están también salpicados por las consecuencias de los insectos bibliófagos y en algunos casos a línea tirada, en otros casos con la plantilla manuscrita previa pero más o menos denotan una fisonomía similar a la de otras plazas de la corona de Castilla en el momento. Arribamos así a particularizar nuestra atención en la carta de fletamiento. Recordemos que cuando nos remitimos a la definición de mercantil en el diccionario de autoridades, en las primeras diapositivas, hablaba especialmente de lo que se comerciaba con navíos. Luego, en este sentido, el alquiler de una nave para trasladar una carga también sería un modelo documental estrella vinculado al ámbito mercantil y lo traigo aquí a colación como exponente más significativo del ámbito de los arrendamientos o alquileres. Veamos que fletamiento es la acción de fletar y carta de fletamiento. Fijémonos que el propio diccionario de autoridades recoge lo que sería el sintagma carta de fletamiento y lo define como escritura o papel firmado por las partes para comprobar ese contrato de fletamiento. Entendiéndose fletar como alquilar la nave o alguna parte de ella para conducir mercadurías de un puerto a otro y flete el precio estipulado por el alquiler o arrendamiento de la nave. Luego, aquí tenemos esta tríada que nos define muy bien la esencia de la transacción y de su refrendo documental, avalada por supuesto también por las leyes de etapas precedentes y subsiguientes y alguna particularidad curiosa como el hecho de que en los tratados de literatura notarial del momento no tiene el flete un especial predicamento. Probablemente los estudiosos lo cifran en que al ser una forma de arrendamiento pues se entiende su modelo subsumido en la idea del arrendamiento general. No obstante, las notas del relator de Díaz de Toledo sí que recogen la carta de fletar navíos y además hace una extensa relación de todas las condiciones que tiene que cumplir escrupulosamente el fletante. Y Gabriel de Monterroso y Alvarado en su práctica civil también nos ofrece modelos de fletamientos y de igual manera con una extensa relación de las condiciones que tenía que cumplir el fletante. No obstante, aquí se pone en evidencia tras el análisis de reiterados modelos de fletamiento del momento que en la praxis notarial castellana del siglo XVI realmente todas estas cláusulas complementarias al dispositivo en las que se cifraban esas condiciones para el fletante pues no eran tan extensas, prácticamente pasaban a ser exceteradas. Y en el caso de la ciudad de Málaga pues sí que se constata tal cual. Imaginemos pues lo que hemos referido anteriormente, una ciudad portuaria donde las transacciones comerciales marítimas estaban a la orden del día pues esto conducía a una praxis notarial relativa a este modelo pues un poquito ya desilvanada, desdibujada, quizás pues un poco manoseada y de ahí que gran parte de las cláusulas complementarias aparezcan resumidas, exceteradas en contraposición a lo que los formularios notariales o tratados de literatura notarial del momento aconsejaban. Aquí se vislumbra la operación que hizo Antonio Perferrera, catalán, vecino de Palamós que era maestre del navío San Cristóbal y que fletó o alquiló su nave a un mercader de Málaga llamado Diego de Toledo para ir al puerto de Santa María y traerse un cargamento de sal. Es una escritura de fletamiento o fletamiento perteneciente a la escribanía de Cristóbal Arias fechada a 11 de septiembre del año 1521 y que puede ser pues un exponente significativo de esta praxis de fletamientos vinculadas a la vida portuaria cotidiana de la ciudad. Llegamos así pues para no cansar demasiado al último de los modelos documentales notariales que hemos seleccionado para analizarlos con la óptica o la perspectiva de lo mercantil y sería la carta de compañía. El diccionario de autoridades de nuevo nos auxilia ofreciéndonos una significación sólida sobre qué es la compañía, sociedad y participación común e igual de bienes y males entre dos o más personas que se juntan para alguna operación y efecto. Esto de bienes y males y contratos con maldita compañía me recuerda a veces al matrimonio pero bueno es bastante significativo que el bien y el mal, la ganancia, la pérdida van a estar ahí latentes en la definición de este modelo documental y ahora lo vamos a ver cómo lo refrentan los corpus legales y también los tratados de literatura notarial. Pensemos en lo que dicen las partidas al respecto que matizan mucho también la carga ética con la que se debe proceder al escriturar y en el caso de las compañías establece que se hagan entre hombres buenos y leales y que consistan en comprar, vender o cambiar y no hurtar, robar ni extorsionar. Luego vemos cómo relaciona en este caso el equipo del rey Alfonso X y el propio rey sabio también la compra, la venta y el trueque con la naturaleza de la constitución de una compañía. Luego de nuevo tenemos un trazado, un entrelazado, un entramado entre estos modelos documentales seleccionados tanto que, por ejemplo, la ley quinta del título sexto de la sexta partida establece que el miembro de la compañía que fuese condenado a pagar a alguno de sus compañeros cierta cosa que se le pida queda infame, sexto si la condena se hizo por juez árbitro, es decir, de nuevo insiste en la naturaleza ética de este tipo de transacción. Y el refrendo que hallamos en formularios y tratados de literatura notarial del momento pues es el siguiente desde significaciones básicas como su designación tal cual la hemos contemplado en el periodo bajo medieval hasta matices que incorpora ya Díaz de Toledo carta de cómo un hombre da otros dineros para los traer en ganancia. Este binomio está un poco más desarrollado que el de carta de compañía y pongo ahí en rojo para los traer en ganancia la idea de acrecentar, de comerciar, de enriquecimiento que podría ser ganancia, pérdida, tanto el bien como el mal todo compartido, companion. Juan de Medina en la suma de notas copiosas ofrece dos modelos de esta carta de compañía, entrega de dineros a otro para que los acreciente igual significación que para los traer en ganancia, que hablaba ya el relator y ambos otorgantes contribuyen con dinero. De nuevo la carta de compañía genera también un contrato sinalasmático como en el caso de la carta de trueque, donde se produce un doble otorgamiento un movimiento de ida y vuelta, de transferencia del dominio, de reciprocidad. La recopilación de notas de Roque de Huerta en ella no se habla ya de la carta de compañía como tal sino que se sustituye por el modelo de pago de cédulas también bastante significativo de ese mundo comercial, mercantil que se estaba instaurando y que se estaba aquilatando dentro de una modernidad ya más asentada. Aquí tenemos una escritura del 2 de diciembre de 1551 en la que un vecino de Málaga, Pedro Pacheco y Hernando de Villarruel que era tintoreno, a vecindad de una antequera, pues establecen sus condiciones para hacer ambos un tinte y hacer con él una compañía. La escritura corresponde a la escribanía de Baltasar de Salazar, de nuevo nos muestra el interior del protocolo notarial pues con la sucesión de las matrices, aquí tras la invocación monogramática aparece esa notificación universal en el tramo inferior de la imagen y un texto muy prolijo donde un otorgante decide aportar el capital humano, el otro decide aportar una bestia para acarrear el agua, el otro las fórmulas semisecretas de un tinte para hacer una compañía tintorera y aprovechar la sabiduría, la sapiencia de este oficio de un individuo, la posesión de capital o de liquidez por parte de otro, pero siempre en pos de obtener ganancias y mantener una sensación de equidad y de igualdad, que es la propia definición de esta carta de compañía. Así pues, examinados los seis modelos notariales que habíamos propuesto vinculados al ámbito de lo mercantil, pues es pertinente, considero, hacer unas reflexiones finales que permitan glosar un poco lo que he pretendido compartir esta tarde de otoño con ustedes. Sería ensalzar la naturaleza del método diplomático. Esto se ha reiterado en numerosas ocasiones, pero a veces queda un poco latente y olvidado, sobre todo a veces en el ámbito de la docencia de la historia. Sabemos que el método diplomático nos permite estudiar la tradición, la forma, cómo se elaboran las actas escritas, para que podamos hacer crítica de las mismas y juzgar su autenticidad diplomática, valorar las cualidades y fórmulas de ese texto, pero en muchas ocasiones se nos olvida que la fórmula es indispensable para estrujarla con limón y extraer de ella todos aquellos elementos susceptibles que nos permiten construir la historia, el momento, recrear el contexto. Ya lo hablaba el profesor Guillo Jenin con la expansión de la diplomática, la necesidad de que el método diplomático fuera útil como un fin en sí mismo y no solo como una herramienta, o incluso también los planteamientos, en principio considerados marxistas, luego ya en la órbita de la dimensión social del documento que aportaba Sebanek. El documento es una síntesis de esas relaciones existentes entre el mismo documento y las personas que tienen relación con él. Aquí hemos ido pasando revista a una serie de documentos que hablaban de personas y estas personas pertenecen sin duda a una clase social que influye en esa naturaleza del documento diplomático. Luego es una relación de ida y vuelta, de círculo, que no podemos tampoco evitar. Así pues, puesto de relieve esa naturaleza del método diplomático que nos ha permitido disfrutar de este análisis, nos plantearíamos si cabría hablar de una diplomática mercantil, como muchos autores han querido apuntar. Y traigo aquí a colación el hablar de una diplomática de las contabilidades, con el trabajo de Valeria Fancamp en el 2015, que apuntaba esta posibilidad, o incluso también un trabajo anterior ya perteneciente a la última etapa del siglo XX. Podemos hablar de una diplomática específicamente mercantil. Recordemos este trabajo de Justiniana Milliardi, que analizaba las tipologías de documentos comerciales en el ámbito veneciano. Pues bien, mi humilde opinión frente a lo que plantean algunos estudiosos sería que creo que esta disertación que hemos compartido nos conduce a pensar que ya existen ramas de la diplomática especial, como es el caso de la diplomática notarial, que nos permiten abordar con solvencia la documentación de naturaleza mercantil. Pues no debemos quizá fraccionar más en un alarde o en un intento de fragmentar la ciencia y particularizarla tanto que perdamos la conexión de conjunto. Se ha intentado hacer un ejercicio en el que el método diplomático nos permite analizar la documentación de tipo notarial y específicamente llegar a conclusiones concretas sobre aquella de naturaleza mercantil. Hasta aquí ha sido todo. Un placer compartir con ustedes esta disertación que estoy a disposición por si hay alguna cuestión que tratar, algún error que enmendar o alguna cosita que comentar. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si alguien quiere... Yo te quería preguntar... No es que nada, porque justo lo estamos haciendo que yo estaba... Gracias. Gracias. Precisamente hoy es que estaba transcribiendo una carta de flete en francés y venían, y nunca aparecen como carta de flete, sino que ponían cartas partidas. Y me ha chocado porque la definición de ahí ponía que también se llaman, lo digo desde la pura ignorancia porque apenas he visto, aquí también vienen así. ¿Se acercan cuánto es esta carta partida o cómo es que mencionan cartas de flete? ¿Por qué estas no lo ponen? ¿No ponen en el flete al principio? Pues lo que puedo compartir al respecto, al menos en las escrituras notariales de fletamiento que he manejado, en la ciudad de Málaga, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pues la nomenclatura, incluso en las notas marginales, carta de flete o carta de fletamiento, o ya con la distongación, carta de fletamiento. En ninguna ocasión se me ha presentado lo de carta partida y al aparecer en los formularios notariales intenté curiosear un poco y bueno, encontré algunas relaciones de modelos de cartas partidas que el fletante y el receptor del flete en el otro puerto debían tener para casar los modelos documentales y así cerciorarse de que el proceso de venta o traslado de esa carga, con el alquiler previo de la nave, pues había sido efectivo. Entonces, me resultó realmente curioso, pero al menos en la praxis de los escribanos públicos malagueños, no lo he visto referenciado en ninguna ocasión, sino que el epígrafe es su notificación universal, generalmente, y cartas de flete, fletamiento o fletamiento, es lo que he podido ver. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.